Bienvenido a la nueva serie de Squad Buster, capítulo 2 de Buscando a mi primer Ultimate. He decidido titular la serie de alguna manera y la voy a llamar algo así como el Cofre Troll Ultimate, el Cofre Definitivo Ultimate, alguna cosa así. No sé qué opináis, dejádmelo en los comentarios. Dicho esto, y como digo siempre, recordad de canjear vuestra recompensita gratis, poner el código SAMU LIMA LIMON, yo estoy aquí canjeando... Bueno, sí me deja coger mi horito que el día de hoy va a ser muy, pero que muy importante y voy a reclamar de momento lo que van a ser mi peñatita que toda recompensa será bienvenida. Bien, para que veáis, tengo 344 puntos estelares de 500, así que no tengo ni un Cofre Estelar. Abre 10 cofres, es decir, tenemos que conseguir antes de los 10 cofres que salga un Ultra Ultimate para dar el capítulo por aceptado, porque si no tendré que gastarme muchos dólares y el problema es que no sé cuántos personajes voy a tener para conseguir puntos estelares. Así que he jugado muchísimo esta semana, de hecho, para que lo veáis antes de empezar, ya no tengo multiplicadores de por 3 y por 4, es verdad que tengo bastantes multiplicadores de por 2, pero fijaros que tenía como 40 y pico, 50 y pico tickets y ya tengo 22. Dicho esto, vamos a darle sin más preámbulos, espero que os lo gocéis porque esto va a ser una auténtica locura, es decir, de verdad no sé cuántos tengo, va a tocar rezar muy fuerte a que me dé mínimo 2 o 3 cofres, si no, pues lloraré. La verdad, sé que tengo bastantes personajes de los cofres triples y cuádruples, pero no sé si tengo suficiente para mínimo, yo que sé, 2 o 3 cofres que me hagan tener fe en la humanidad. De hecho, el otro día hablando con un amigo, le dije, tío, creo que a este ritmo me consigo mi primer Ultimate jugando, cosa que no me haría mucha ilusión, no te voy a engañar. De hecho, fijaros por ejemplo a Bo, madre del señor, Bo vamos a obtener, no me lo estoy creyendo, Bo vamos a obtener nuestro tercer Ultra ya, es que es una locura, es que es una auténtica locura. Bueno, el médico que lo acabamos de recién recibir, que no está nada mal, vamos a pillar otro Dynamite, que está muy pero que muy bien, vamos a pillar esto por aquí, nada importante, la Brujita, que bueno, la tenemos en Ultra el día que nos salga en Ultimate, cuidado, que esos 20 puntitos son muy importantes. Mira, un Rey Bárbaro que nos da un Rey Bárbaro en Clásico, que nos da un Rey Bárbaro en Super, perfecto, de aquí nada, de aquí nada, 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 no me digas, ya he entrado, he entrado en miedo, no te voy a engañar, que he entrado en miedo y he dicho, tío, no me digas que ya no hay más, por favor dime que hay algo más, dime que hay algo más, Dios mío, ya está. Un segundo, hombre lobo, no tenía ni siquiera la skin de Solarpunk equipada, es que soy despreciable. Vale, mira, mira Jessys, mira estas Jessys, que se acerca la Jessy en Ultra, cuidadito que se acerca la Jessy en Ultra, papus, puede ser, puede ser, no, si al final voy a conseguir todo en Ultra antes de la primera Ultimate, ya lo veréis, ya lo veréis, aquí nada, vale, 94 mineritos, se agradecen 100%, estamos también muy cerquita del minero en Ultra, de aquí nada, 87, poco, es que todavía estamos muy alejados del primer Ultra, no lo niego, de aquí tenemos una unidad de Frank y aquí dos unidades de Rufus, vale, se acabó, ha sido rápido, la verdad, ha sido bastante rápido y dime 1500, con 1500 me conformo, menos de 1500 lloraré y más de 2000 será un triunfo, 1774, vale, creo que con todo lo que tengo ahora mismo tengo para cuatro cofres, se agradece, se agradece, la verdad, vamos allá chicos, abrimos el primer cofre, si cae en el primero va a ser la serie más corta de la historia, vale, bueno, estaba claro que tenía que ser un super, no sé cuál queremos, minerito, cuidado con minerito que podemos conseguir la Ultra, ya tenemos creo que 7, 8, vale, segundo cofrecito, bastante normal, 8 también, no esperaba menos, y será poco, poco, creo que faltan bastantitos, vale, vamos a por el tercero ya, que va a ser el cofre Troll Ultimate, ¿verdad? Vale, este ha sido, ha sido medio que, ha sido medio que, dame un especial que es Jessy, gente, un momento, ¿cuánto me cuesta? 67 mil, tengo para abrir otro, un momentito, chicos, esto es real, ¿dónde tengo a Jessy? Chicos, 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 que estoy a nada, estoy a 30, 24 Jessys, sería increíble meterme en la tienda y que hubiera Jessys, sería increíble, hay 10 Jessys, me puede el ansia, chicos, me puede el ansia un poquito, me puede el ansia, ya está, no me quiero, no me quiero calentar, 50 pocos, madre mía del señor, que si me puedo calentar, dices, vale, vamos a subir de nivel esta humilde y amable Jessy y ahora vamos a abrir el cofrecito número 4, puede ser el cofre en el que me gasto todo el oro, por favor, dame algo, dame algo, normalito, puede que, especial, no te puedo estar creyendo, el juego ha dicho, it's your moment, motherfucker, Jessy en ultra, no, no la voy a considerar como primer ultra de cofres, tranquilo, pero me hace bastante ilusión poder decir que ya tengo a Jessy en ultra, la suerte, la verdad, me ha acompañado bastantito, no te voy a engañar, wow, pero wow a tope con la cope, vale, la realidad es que me falta bastante oro, así que Dios santo, es que os voy a compartir pantalla, os voy a compartir para que veáis esto, es que ni corte ni nada, me faltan 6 cofres, 6 cofres para poder abrir todos los cofres estelares, vale, entonces, si yo me vengo aquí, vais a ver que 6 cofres, vale, equivalen a 600.000 de oro, que equivalen a 60 euros, 60 eurazos, madre mía del señor, wow, es decir, el otro día fue un poquito, pero lo de hoy, por favor, dejad vuestro like, decirme que queréis un segundo episodio, lo que sea, pero que merezca la pena, si no, no voy a llegar al domingo que viene, vale, así que le damos a comprar, por supuestísimo, código SAMU LIMA LIMON, confirmamos y compramos, compra hecha con todo el increíble dolor de mi corazón, son 600.000 monedas y 60.000 que me regala la Supercelestor por utilizar código SAMU LIMA LIMON en su tienda, me he asustado porque no ha aparecido nada, he dicho, oh my god, 600.000 de oro que se van volando a la tienda, vale, ahora sí que sí empieza el camino final, 140.000, además me sale baratito por haber conseguido esa Jessy, sería increíble que saliera en este, estaba claro que no, a ver, aquí estaría bien que consiguieramos, por ejemplo, más mineros, no, os prometo, os prometo que no entiendo nada cuántos mineros tenemos porque me estoy empezando a preocupar, estamos a un minero, estamos a un minero o a 16 mineros, cero bromas, cero de bromas, cero de bromas, gente, voy a pillarlo, vale, dirá, Samuel, qué barbaridad acabas de hacer, confía, confía en el proceso, pillamos esto, no me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo, evolucionamos, pum, pim, pam, evolucionar y minero en ultra, what the fuck, cuando resurge inflige más daño y cubre una zona mayor, bueno, yo no estoy entendiendo nada en el capítulo de hoy, no estoy entendiendo nada, pero ahora sí puedo proceder a seguir maxeando y que me costará pues 120.000, un poquito menos, ahora si me das una última y yo me voy, parece que todavía no, iba a ser común, eh, sí, común, común, común por el brillito, vale, un duendecillo súper, no hay ningún problema, quedan cuatro cofres todavía, eh, cuatro maldísimos cofres y parece que la suerte no quiere acompañar, ¿otro común?, una gallina, parece que el cofre ha dicho, bueno, has querido, has querido forzar tú, que conste, has querido forzar tú y yo lo entiendo, lo respeto y lo comprendo, totalmente cierto, max, be careful ahí, max, que sabes cositas, vale, quedan dos cofres, hostia, yo no sé sumar o qué, yo no sé sumar, son 600.000 monedas, 150 y 150, ay, Dios mío, no sé sumar, eh, no sé por qué he dicho, hostia, que es más dinero, what the flip, no me lo puedo estar creyendo que necesito 100, necesito 300.000 de oro, el vídeo de hoy me va a costar real, me va a costar real 80 pavardos, ¿hay alguna oferta o voy a tener que llorar?, tengo 80, es decir, necesito, oh my god, que necesito la oferta de 23,99, flipanding, lo de que el vídeo de hoy me haya costado 80 pavos, no es divertido, no ha sido nada, pero que nada divertido, os lo prometo, madre mía, como no salga el ultimate en los dos siguientes, voy a llorar, a ver, qué gracia tendría si saliera ahora el ultimate en este cofre después de gastarme todo esto, no, no tendría gracia, estaba claro, estaba claro y me va a salir, ¿qué me va a salir?, una especial, dame algo bonito, vale, montapuerquito, sin más, y ahora sí, asegurado la forma ultra o superior, por favor, vale, cuidado, 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 me puede dar cualquiera de ultras del mundo verde, pero, 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 lo único que arreglaría este vídeo es que me diera a Rufus, a Poco, a Frank, a Max y diría que ya está, es lo único que arreglaría el vídeo si no me sale una ultimate, es lo único que arreglaría el vídeo, por favor, dámelo, 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 dame algo bonito, cuatro maldita sea, y como un... Nooo, no me lo puedo estar creyendo, me ha dado un malditísimo voz, tío, hoy hemos conseguido cuatro voz en ultra, cuatro voz en ultra, cuatro voz en ultra, gente, me comprendéis, esto es el dolor más doloroso que he sentido, es decir, todavía nos queda por maxear, fijaros, un bárbaro en ultra, tenemos un duende en ultra, un grege en ultra, dos coltes en ultra, es que hay tantos, pero tantos por llegar a ultimate, esta serie va a ser, va a ser el infierno, va a ser el infierno, voy a tener que jugar más porque si no, no me va a merecer la pena, de hecho me voy a jugar una partida ahora para irme yo tranquilito y desfogar y desahogarme porque lo de hoy ha sido duro, lo de hoy ha sido lo más duro del mundo mundial, te lo garantizo, me ha hecho daño, me ha hecho daño, yo pensaba de verdad, digo, a ver, es verdad que he conseguido dos ultra, a Jesse y a el minero los he conseguido en ultra y los cofres se han portado bien, me podía haber dado otras muchas cosas, soy consciente, no creáis que no, pero holy moly brother, holy moly, la realidad es que ha sido un tanto doloroso, no sé si nos ha salido, uy mira, esto está muy bien, aunque debería haber buscado a Gregg, eso es totalmente cierto, pero la verdad, el dinero no ha merecido la pena, ya te lo puedo garantizar, es decir, ya todo, literalmente todo el mundo que está viendo el vídeo debería comprar con el código SAMULIMALIMON para que yo decir, bueno, pues ha merecido la pena, pero la verdad es que tendré que llorar, tendré que llorar y lo peor es que después llegará algún suscriptor y dirá, pero Samuel, si Supercell te paga, diré, ¿cómo que Supercell me paga? ¿A dónde está llegando ese dinero? Que yo lo sepa. Vale, vamos a pillar aquí otra gallina, me gustaría, bueno, ¿lo de los lags en este juego o qué? Sé que, y esto es una también realidad, sé que los servidores últimamente han tenido algunos problemillas, no os preocupéis, que es totalmente normalito, vamos a pillar una gallina fusionadita, ahora, el tema de los anillos me preocupa cero unidad, es decir, ahora después iremos a por ellos, no se preocupéis, dame una arquera y seré feliz, dame una arquera y seré feliz, eso es, sé que he esquivado a una chica tanque y a una Bea, pero no preocuparse, prefería bajar el tema de los costes, y aquí voy a pillar otra arquera, fíjate lo que digo, para ir más rápido cuando estemos haciendo teamfight, porque van a salir las, madre, ojalá venga alguno a pegarme, porque ahora mismo con la furia que tengo, yo creo que me lo hago, yo creo que me los hago, literalmente es la conversación que tienes con tu pana cuando dices, oye, ¿tú crees que ganarías contra un león? Y tu pana te dice, buah, en uno para uno, me lo hago, me lo hago, vale, Bea, me agradas, por favor, los lags, que los lags no... Chicos, ¿estáis viendo los teletransportes de Son Goku? Porque, la verdad, yo me estoy sintiendo un poquito, un poquito Son Goanda el día de hoy, vale, tranquilidad, vamos, mientras estoy buscando a las abejas de Bea, que soy consciente de que falta un minuto, voy a pillar, eso es, eso es, eso es, pipipín, perfecto, y ahora necesito abrir algún cofre cercano, ¿vale? Por el hecho y mero hecho de que quiero otra vejita de... Oh my God, Rufus es muy bueno, voy a perseguirle, porque puedo con él, literalmente, sé que puedo con él, ¡puedo con todo! Exacto, vale, seguimos pegando, mira, mira, mira la que le acabo de hacer ahí, no se la ha visto venir, y ya está, y ya estaría, tenéis que confiar un poquito más en Tito Samu, que yo sé que habéis dicho, Samuel, ¿dónde vas? Pero el hechizo de furia era, el hechizo de furia era espectacular, de hecho, gracias a la abejita de Bea y la fusioncita que hemos hecho, no tenemos los anillos y estamos machacando, entonces yo creo que podemos pillar más coronas de Rufus, 100%, y ir buscando cómo machacar al otro que lleva los anillos, voy a recargar para que me dé al tercer Rufus y haga doble fusión, exactamente, y me falta una unidad por fusionar, que sería el último Rufus, el Itam, ¿vale? Cuidadito por aquí, cuidadito por allá, jajajaja, vamos a buscar al último Rufus, entiendo que todavía no, a ver, no sé dónde está Jessie, hostia, voy cuarto de repente, voy a tener que buscar al señor Jessie, porque no sé, vale, tiene que ser el que está aquí, el primo, el primo, por favor, primo, dame estos anillitos, confío, 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 y me voy con un anillo, me voy con una unidad de anillo, cuidadito que lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, no preocuparse, tengo cosas, tengo cosas, hemos quedado segundos y yo, el día de hoy, me conformo, no me ha salido Jessie ni me ha salido Minero para poder probarlo, pero hemos quedado bastante bien, mira, Jessie ha quedado primera, normal, normal, estamos a nada de la nueva Liga Squad, que oye, subir ahora también se está anotando, no te voy a engañar, pero acabamos el episodio, espero con un cofre de cuantos, bueno, a lo mejor, esto es real, no me va a dar ni mi cofre, dame mi cofre, he tenido miedo, especial super grande, eso es lo que yo quería, lo único que quería, ve, 12 mediquitos bien frescos para, pues, los siguientes episodios, como uno, como tiene que ser, es lo único que pide uno. Ahora sí, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.